Este trabajo es un trabajo que yo realicé como finalización de la cursada de una especialización en políticas públicas en niñez, adolescencia y familia. Esta especialización fue a nivel nacional y la idea era poder profundizar el conocimiento sobre lo que significa el sistema de promoción y protección de los derechos del niño, pensar cómo históricamente este principio del interés superior del niño se fue presentando en la historia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y viendo en la actualidad cómo se lo piensa a partir de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Que sea muy interesante, importante dentro de la universidad, que nos den la posibilidad tanto a los docentes como a los profesionales que venimos trabajando en proyectos de investigación y en el análisis de diversas temáticas que podamos dar a conocer los trabajos que realizamos. ¡Gracias!